Y bueno, pues vamos con el drama. Resulta que el fin de semana, como les digo, se prendió, se enardeció, porque la querida Nana salió a decir que la primera esposa y ella son súper amigas y mostró unas capturas, las cuales, pues de inicio, les tengo que ser sincera y transparente, yo sí las vi reales, ¿no? Así es de que me apresuré a poner una publicación diciendo palabras más, palabras menos, que me da gusto que la primera esposa haya sido madura y capaz de eliminar asperezas con Nana por la situación que está pasando. Y hasta ahí se quedó, ¿no? Dada esta situación, muchas sacaron la lupa, empezaron a revisar, empezaron a ver y dijeron algo no cuadra aquí, algo no está bien. Y aquí, como Pedro y el Lobo, lo hemos platicado varias veces, con Nana, pues ya, ahora, aunque diga verdades, ya nadie le cree, porque antes decían mentiras y todo el mundo le creía. Ahora que dice verdades, pues la verdad es que todos ponen tela de juicio y el problema no es poner las cosas en tela de juicio, el problema no es criticar, porque al final de cuentas es parte de lo que siempre hemos hecho aquí. Sí, me dices algo, pero yo lo tengo que corroborar, yo lo tengo que validar y yo lo tengo que revisar para ver si es verdad, no tiene nada de malo poner las cosas en tela de juicio, ¿no? Así es de que, dada esta situación, pues muchísimas empezaron a sacar la lupa, empezaron a ver, algo no cuadra, los mensajes no parecen tan reales, nos mostró una captura de WhatsApp, este, tampoco parecía real, y Nana dijo que la primera esposa había dejado un comentario en su canal, pero buscamos el comentario y no aparecía. El último comentario que había dejado la primera esposa fue en mi canal hacía cinco meses y algo no cuadraba, sinceramente algo no cuadraba, la verdad es que el team me hizo dudar y dije, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que está sucediendo y entre que eran peras o manzanas, pues decidí borrar la publicación hasta confirmar si efectivamente era la primera esposa, Nana decía la verdad o no decía la verdad. Las capturas que Nana mostró fueron las siguientes, estas fueron las publicaciones que hizo Nana y aquí, bueno, pues ella nos tradujo este mensaje de WhatsApp que tuvo con la primera esposa, donde, pues básicamente la primera esposa le está contando que, bueno, palabras textuales, porque él me llamó para escupir fuego contra ti y decir cosas. Pero luego mi única respuesta ha sido, fue tu elección y tu acción, la metiste en nuestra vida y la elegiste a ella sobre mí, ahora es tu vida y no tengo nada que decir o hacer. Me ha estado presionando para que escriba cosas positivas sobre él y también para que refute en YouTube, pero me negué y en serio, pero me negué y en serio, eso no es lo que me, eso no es lo que me corresponde limpiar en absoluto. Y bueno, pues esto es la conversación privada en WhatsApp, lo que hasta este punto no sabemos es si la primera esposa le dio autorización a Nana para lucrar con este tema, que la verdad es que yo creo que no, pero bueno, pues este, esto es lo que ha estado sucediendo. Después de esto nos pone que este, este comentario lo puso debajo de uno de los audios que Nana ha estado poniendo y puso, pero os me sorprende que sea una persona tan cruel y malvada con las dos mujeres, conmigo y con Nana. Ambas hemos perdido nuestros mejores años debido a tu manipulación y tus formas explotadoras. El carácter de la mujer no es una prueba de su capacidad para ser una buena madre. Lo que viste, lo que consume y con quién sale no es algo que un hombre pueda decidir. Esta conversación en realidad muestra qué tipo de hombre es. Maltratador y controlador. Dijo, si quieres estar con tus hijos, tienes que comportarte. El cuerpo de las mujeres, su voz y su capacidad de acción no sirven para proteger o defender la cultura, ni para demostrar el orgullo nacional, ni para practicar las costumbres que se les impone. ¿No sabes quién es feroz? Me gustaría saber esto primero. ¿Quién es tu feroz? ¿Quién eres tú feroz? Los hombres que son depredadores optan por perseguir a chicas adolescentes que apenas alcanzan la edad legal. Establecer relaciones románticas. Este tipo de comportamiento agresivo y controlador es muy común en las relaciones con diferencia de edad, especialmente en las que se establecen a una edad temprana. Durante la adolescencia y la adultez temprana, las personas aún están formando sus identidades y desarrollando un sentido de autonomía. Estar en una relación con una pareja significativamente mayor puede influir en este proceso, ya que la pareja más joven puede adaptarse a las preferencias, creencias y estilo de vida de la pareja mayor, lo que puede obstaculizar su autodescubrimiento e independencia. Las expectativas y experiencias de la pareja mayor pueden moldear la actitud emocional de la pareja más joven. Y bueno, pues esto es lo que Nana nos puso que le había dejado la primera esposa. Sacamos la lupa y la verdad es que sí, nos hizo dudar bastante a todas y estuvimos revisando la situación. Vamos con el chat. Dice por acá, nos ha chonelizado a nuestra Chirimoya. Es fake. Será Humberto el Nano, este, editando la palabra, un clásico de YouTube. Ese comentario de Chirimoya vino del mismo lugar que la chonel medín China. De hecho, la verdad es que la mayoría lo dudamos, lo dudamos bastante y después de esto estuvimos viendo la manera de contactar a la primera esposa. Ustedes saben que desde por allá, desde diciembre, principios de enero, la primera esposa fue la última vez que se manifestó en este canal. Fue la última vez que puso algunos comentarios y después de esto, pues ya no, ya no se había manifestado. Entiendo que ella no quería saber nada de esto, no quería estar metida en este drama, en este lío de redes sociales y pues obviamente su postura estaba muy clara en el momento que no había venido a, a manifestarse, no había venido a dar su punto de vista al respecto porque pues la verdad es que también la entiendo perfectamente en el sentido de que la situación se volvió demasiado tóxica, demasiado polémica y como lo dijo, es yo no voy a opinar porque lo que opine es apoyar a uno o apoyar al otro y los dos están mal, no palabras más, palabras menos. Nada de esta situación y que Nana muy probablemente, y eso es muy presuntamente, sin su consentimiento, bueno, pues usó las capturas para hacer un video, para jalar vistas, para crear contenido, pues la verdad es que no nos pareció, o sea, no nos pareció, para empezar ni siquiera creíamos que era verdad y en segunda no nos pareció este tipo de acciones porque si presuntamente la primera esposa le tendió una mano, como ella lo dijo, para ayudarla, ¿por qué le expone? ¿Por qué saca conversaciones privadas? ¿Por qué si la primera esposa puso esos comentarios y luego los borró? No respetó que la primera esposa no quería ser mencionada ni metida en esto. Dada esta situación y con la presión que había por allá, bueno, pues Felici y yo estuvimos buscando a la primera esposa. La primera esposa, como yo se los había dicho, yo nunca había tenido contacto directo con ella, todo lo que había tenido contacto era por redes sociales, por YouTube y yo lo prefería así. Yo jamás la busqué de manera privada, jamás le pedí un correo, jamás le pedí nada porque para mí eso era invadir su privacidad porque pues al final de cuentas si ella como persona no pública viene a mi canal, me cuenta su historia, le abro las puertas de mi canal, le replico toda su historia, la apoyamos y toda esta situación hasta ahí se quedó, ¿no? En este año se había puesto demasiado en tela de juicio el tema de la primera esposa, toda esta situación, que Felici estaba detrás de la cuenta, que otra seguidora estaba detrás de la cuenta, que Nana estaba detrás de la cuenta, etc, etc. La verdad es que palabras necias, oídos sordos, simple y sencillamente estuvimos ignorando durante bastantes meses y no buscamos a la primera esposa a pesar de toda la situación porque para mí antes que las vistas, antes que una polémica en YouTube, pues están las personas, ¿no? Y dada esta situación, por eso es que no la habíamos buscado, teníamos maneras, sabíamos cómo encontrarla, pero nunca habíamos invadido su privacidad por esa razón, porque pues al final de cuentas es una persona no pública que efectivamente no quería manifestarse, ¿no? Pero dado que Nana, pues sacó estas capturas, sacó estas conversaciones, para empezar no le creíamos y por el otro lado, pues la verdad es que sí queríamos contactar a la primera esposa y esto, esto que hizo Nana nos dio pie para contactarla, cosa que a este punto no lo debimos de haber hecho, ahorita les voy a decir por qué, pero pues al final de cuentas lo hicimos, ¿no? La contactamos el día de ayer dando Felici de manera pública, yo de manera privada y ella me contestó, me contestó de manera privada, bastante amable, pero este, no estaba muy contenta, que digamos, ¿no? Y por la tarde noche, bueno, pues por la noche mañana de ella, nos vino y nos dejó un comentario, un mensaje en el canal, donde nos dijo que, pues básicamente, este, no quiere saber nada de este drama, no se había manifestado porque no le interesa y que sí, que sí es ella la que le comentó a Nana, que sí es ella la que le está ayudando, no porque vayan a ser mejores amigas, no porque vaya a aparecer en su canal, simple y sencillamente, porque pues al final de cuentas, ella lo que quiere, lo que ve, es a una madre que perdió a sus hijos, que eso no está bien, y pues básicamente quiere apoyarla, ¿no? Esa es la razón por la cual ella está apoyando a Nana y no porque sean mejores amigas, entonces, pues al final de cuentas, sí, este, sí sirvió que la buscáramos, que la contactáramos, para que nos diera su versión, y después de este contacto, pues para mí, queda cerrado el caso a la primera esposa, para mí, no va a haber más contactos de manera privada, de manera personal, porque pues al final de cuentas, respeto su privacidad, respeto lo que ella tiene, y si ella no quiere estar involucrada en esto, pues es muy respetable, ¿no? Al final, este, para mí, está primero la, la integridad de la persona y la persona, antes de un drama, y de vistas en un canal de YouTube, así es de que, después de esto, para mí, está cerrado el caso, yo no la volveré a contactar, pero, sí queda abierto el canal, para ella, y para cualquiera que quiera venir a contar su historia, para cualquiera que quiera darle voz a su historia, nosotros vamos a estar aquí, no, no quiere decir que con eso le vamos a aplaudir a todos, pero si quieren venir y contar su historia, está perfecto, está increíble, pero, eh, no volveremos a contactar a alguien de manera privada, al menos de mi parte, y yo no, no volveré a hacer algo como esto, porque me parece, pues invadir la privacidad de las personas, ¿no? Vamos con el chat, ¿qué quieren primero? Vamos con el chat, o vamos con el comentario de la primera esposa. A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Será que la perdonó por sacarle encima feroz? Nuestra Chirimoya es como la virgencita, revoluciona, revoluciona a las doñitas cada vez que se manifiesta, sí, sea o no sea, Chirimoya, eso no convierte a Nana inocente, no, Chirimoya es la legal sugar mama de feroz, Nana siendo Nana, exponiendo a quien sea, sí, eh, dice, y la Nana y su comunidad le da las gracias a ella, y pone este emoji sospechoso, y confirma que es fake, el discurso de ella es bonito, sororo y generoso, pero Nana no era ningún adolescente, pura e inocente, dice por acá, dejen sus likes, a ver, estamos 411 personas en vivo, y solo 123 likes, es en serio, no sean así, la Nana gastando el dinero en las donaciones de las bobitas en sus viajes, mientras ella pagando a los abogados, es inteligente la primera esposa, y demasiado empática con la situación, me saco el sombrero, yo también, la verdad es que, bastante, bastante empática para la situación, y la primera esposa no sabe cómo trata, y trató Nana a esos 3 niños, al final de cuentas es su madre, o sea, aunque tengas problemas, no te vas a otro país, y dejes a tus hijos, puedes vivir en el mismo país, sin dejar a tus hijos, y el permiso del padre, ese es el fondo de mi manifiesto, como madre que vivió, Nana estaría subidísima, con ella apoyándola, no, pero aclaró que no era tan así, este, Wita, pero cómo sabe, si tiene la certeza, de que si es ella, si no conoces ni su voz, ni su rostro, eh, sí, eh, tuve manera de confirmarlo, no puedo decir cómo lo voy a, cómo lo confirmé, porque sería exponer más su privacidad, de lo que ya está expuesta, y no quiero meterme en esos temas, pero créanme, o sea, de verdad, se los digo, sincera y honestamente, si es la primera esposa, yo ya confirmé su identidad, y si es ella, ya lo sabíamos, y después de este contacto, estoy 100% segura, que es ella, eh, dice, ya imagino a la vetada, se hará una cuenta fake, y contactará a los familiares de ella, tú muy bien, muchas gracias, nuestra Chiri, cegada por la soberanidad, sin ver tremenda, piececita, y, ¿qué le dieron a Feroz? No sé, no lo sé, está muy elevada, Chirimoya, con todo lo contrario, de la nana, y muy descarada, dice, pon las pruebas, voy para allá, voy para allá, la que no ponga like, verá como sus dos ex, se alían contra ella, este, 414 en vivo, 128 likes, y, ustedes ni un like, y yo ya voy a poner la prueba, ay no, a ver, ¿dónde están esos likes? Déjenme tomar agua, imagínense las dos, disputando a Feroz, y, que resulte, igual de taco placero, como a Dios Marcelo, la verdad, que es buena gente, muy educada, muy linda, y empática, sabe que él es un mal padre, y se preocupa, más que ella misma, yo no la ayudaría, me, que me, quitó el esposo, revenge total, pues, Nana era una adolescente, de 19 años, pero, que le vio ella, a él, hola, yo, perdono, pero no olvido, así que, no la apoyaría, a quien destruyó, mi matrimonio, ni a él, ah, bueno, entonces, confío en la investigación, de ustedes, ella, no sabes, es que, Nana no quiere, a los niños con ella, ah, bueno, sí, lo que ella no sabe, es que, bueno, esa es otra cosa, pero bueno, aquí está la prueba, y aquí está la, la respuesta contundente, de la primera esposa, la voy a leer tal cual, porque así la dejó, la hizo pública, y bueno, pues, es lo que toca, y, pues, sí, nos barrió un poquito, y nos trató un poquito, claro, dice, hola, Wita, conozco a Felici, y estás intentando comunicarte conmigo, a través de múltiples mensajes en LinkedIn, pero, esa es una plataforma equivocada, para contactarte con este tipo de escándalo, por favor, no dejes comentarios en mi perfil de trabajo, entendido, no vuelve a suceder, lo prometemos, dice, además, en lo que respecta a Nana, no he olvidado, ni perdonado, los errores, que ella me hizo, incluso, cuando fueron guiados, por las mentiras de Feroz, y él le hizo creer, algún cuento de hadas, que estaba creando para ella, hablé con ella, y estoy dispuesta a ayudar, con los procesos legales, sólo, para que ella, recupere a sus hijos, en mayúscula, y con letra grande, y ayude a esos tres niños, a salir de la trampa, de esta persona fanática, dogmática y abusiva, que es Feroz, por favor, no me metas en esta controversia, aclarado, ya lo entendimos, este, ya que no me corresponde, a mí limpiarla, y no responderé, o sea, después de esto, no va a volver a responder, totalmente entendido, había comentado, la última grabación de audio, aquí está confirmando, que sí fue ella la que comentó, había comentado, la última grabación de audio, porque me molestó, escuchar lo que decía, y como intentaba mantener, a los tres niños, como rehenes, para tener poder, sobre la situación, más tarde, eliminé esos comentarios, simplemente, para mantenerme, fuera, fuera de este lío internacional, y proteger, mi privacidad, y mi salud, es decir, ella, eliminó esos comentarios, o sea, como que lo oyó, y dijo, voy a contestar, y después dijo, no, 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 me retracto, así que por favor, respeta mi privacidad, gracias, creo firmemente, que Nana, fue preparada, y manipulada, pero las cosas malas, duras, que hizo conmigo, y como ella las hizo, todo lo que está, todo lo que se está, dando cuenta, ahora también, que feroz, es un tramposo, y un mentiroso, es algo, que le advertí, en las primeras 48 horas, de su llegada, y seguí, advirtiéndole, repetidamente, durante ese tiempo, como pensó, que esta, era su eterna historia, de amor, es algo, que ella sabe mejor, pero como madre, me conmueve, mucho, ver a tres niños, en medio de una fea pelea, entre feroz, y Nana, y me preocupa su bienestar, cuando me preocupa su bienestar, cuán controlador, explotador, puede ser feroz, como padre, eso es algo, que sé de primera mano, pero Nana, no lo sé, pero espero, que esta sea su redención, y se convierta, en una buena madre, y les dé, a sus, tres hijos, una buena vida, esto es lo que nos, respondió, la primera esposa, voy a tomar agua, y las leo, dice, por acá, a los 19, no soy adolescente, ya son adultos, ya votan, y alcanzan el timbre, mientras todas, aladreaban, que Nana, está en México, en el tim, fuimos firmes, que ahorita vamos para allá, cuida al contrario, al contrario, que Nana, a feroz, con el chonel, si pidió, el certificado, autenticidad, obvio, este, dice, el tiempo aclaró, las cosas, claro, aclaró, no fueron múltiples mensajes, solo fue uno tuyo, y uno mío, sí, claro, o sea, al final, este, fue uno de Felici, y fue uno mío, uno que sí contestó, ahí tuvimos una media plática, y ya después, este, vino a contestar, y nos puso esto, Chimoy es una mujer, de los pies a la cabeza, totalmente, mañana, Wita, finge ser la primera esposa, os tengo las pruebas, ay, ya sé, pero bueno, como lo dije, al final, este, las cosas caen por su propio peso, el, cuando, empezaron a dudar, de la autenticidad, de la primera esposa, pues, este, para mí, era algo, que era un tema cerrado, algo que ni siquiera, tenía que aclarar, porque, pues, para mí era, era verde, ¿saben? Lo veo verde, es verde, no había más drama ahí, por eso es que también fue, ya, este, no pasa nada, ¿no? Y después de esto, bueno, pues, queda más que confirmado, que la primera esposa existe, que ya contestó, si no, si hubiese sido yo autocontestándome, no me hubiera contestado así, eso, lo aclaro, este, Chirimoya pidiéndole a Agüita, que la suelte el brazo, ay, ya sé, qué oso, no vuelve a suceder, eh, no vuelve a suceder, Agüita, no seas payasa, esa mujer no es la primera esposa de Feroz, la primera esposa ayuda a Nana por los niños, y porque vivió muchos años con Feroz, y sabe lo que es capaz, sí, y también la primera esposa lo ha dicho, a ella no le gustaba, que los niños estuvieran tan sometidos, y criados en esa religión, era algo en lo cual, obviamente no se metía, pero, sí lo dijo varias veces, o pues, agárrate Agüita, esos canales chismosos, tendrán carnita para todo el mes, lo bueno que te hagan publicidad, miren, ya, la verdad es que ya, a este punto ya, 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 ya pasamos toda la curva de aprendizaje, ya estamos en la, en la recta final, eh, Chirimoya, también vive en Calcuta, no sé, yo, según yo, vive en Delhi, según yo, pero, ya, no voy a decir nada más, ya, este, sigo insistiendo, que está todo raro, la verdad es que, la Nana, ella misma, dijo que tiene tres teléfonos, buenas noches, quisiera aclarar, mexicana en Pakistán, no es pionera de hacer videos en Pakistán, hay una gran dama mexicana, muy elegante, que tiene su canal de YouTube, canal cultural de Pakistán, eh, dice, mañana desinventadas, Guita, barrida y trapeada, de la primera esposa, chismes y me chismes, ah, ya sé, este, yo estaba justamente, viendo el video de Guita, repetido, y, vi justo, que escribió ese mensaje, y quedé, ah, yo igual, yo igual, inserta aquí el emoji, con cara de payaso, todo lo que hago, por esta investigación, ay, no, hasta me barren y me trapean, aquí la única que barra y trapea, soy yo, pero bueno, son gajes del oficio, ella sabrá toda la historia, de que Nana fue quien dijo que quedaría, que sus hijos estaban mejor en la India, no sé, no creo que sepa toda la historia, no creo que esté tan metida, dudaron de la existencia de la primera esposa, pero no dudaron, que el Guita si era novia feroz, ay, por la hipotenusa, este, gracias Felici, creo que la Weekend Internet, sí, es la que creo, tiene un CV impresionante, se ve muy buena persona, ay, por cierto, tengo que darle las gracias, públicamente, a Felici, que fue, la que nos ayudó muchísimo, pero muchísimo, con esta investigación, sí, también se ganó la barrida y trapea, de la primera esposa, gajes del oficio, pero de verdad, mis respetos, y para todo el team, porque de verdad, sin el team, este canal, no sería lo que es, siempre lo digo, siempre se los agradezco, y creo que está, hasta de más, pero lo tenía que decir, en la primera esposa, sabrá que Nana dijo, en sus videos, que ella quería que feroz, no, no sé, dice, Felici, entregada al chisme, hasta haciendo trabajo, de verificación directa, sí, 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 lo admirable, que buscaste, cómo comprobar la veracidad, de esos comentarios, y conversaciones con Nana, no como otras, que se unen en un live, para decir puras pavadas, pues, son diferentes estilos, de hacer, drama, este, me da mucha ternura, la primera esposa, se ve tan buena persona, sí, la verdad es que sí, no, la primera esposa, no es musulmana, ay, se me fue, se me fue, este, dice, Wita, les duele que las, referiste a canalitos, ponles la lupa, para que agrande, posa, la primera esposa, es una señora, ella tiene empatía, por las niñas, la Nana, es otra cosa, dice, Wita, tiene un doctorado, en chismología, si ella dice, que es chirimoya, yo la creo, no, de verdad, lo, lo súper confirmamos, o sea, no, no estaría aquí, si yo tuviera una duda, lo diría, tal vez, podría ser, pasó esto, no, tal cual, transparente, así como leí mi barrido y trapeado, así, tal cual digo las cosas, este, mañana salen diciendo, Wita unida con Ana, y Wita es la que tiene, un perfil falso, con, ay, ya sé, este, por cierto, aclaro, no, no estoy unida, unida con Ana, con Ana, además, de los correos, que tuvimos directos, hace unos años, yo jamás, he vuelto a hablar con Ana, de manera privada, y, no, no, no es algo, que esté buscando, este, quedamos todas, molle payaso, quedamos todas, Wita, tranquilas, somos una misma, ah, bueno, ahora sí, somos un tip, wow, wow, este chat, somos team, primera esposa, este, yo como Wita, también les tengo, e igual contesto, créeme, pero no, les puedo mostrar, Wita, entonces, lo que dijo Nana, que se perdonaron, es mentira, solo la señora ayuda a los niños, pero no son amigas, de verdad, dímelo porfa, sí, no, no son amigas, solo, este, hicieron una tregua, por decirlo así, y este, y la primera esposa, accedió a ayudarla, en el caso legal, no son amigas, la primera esposa, no olvida, no perdona, solamente la está ayudando, por el tema de los niños, simple y sencillamente, si no existían esos niños, no estaría metido en esto, y después de esto, no creo que vuelva a comentar, mañana, Wita, baneada, por la primera esposa, feliz y orden de alejamiento, por chismosa, de alejamiento, ya sé, este, yo me caso con la primera esposa, la verdad, una mujer en toda la extensión de la palabra, toda una dama, aseguran que no es, pero basan el contenido, en todo lo que la primera esposa ha dicho, inserte aquí el emoji con cara de payaso, Nana anda, ay, ahorita vamos para allá, vamos para allá, yo sí le creo a Wita, que es la primera esposa, ya lo confirmé, ya lo súper confirmamos, dice, feliz y Wita, inseparables, hasta que la trapeada, hasta la trapeada, como Romer y Julieta, yendo juntos, hasta la despedición, chismosos unidos, jamás serán vencidos, ay, ya sé, Wita, y ahí la verdad, Nana y tú son aliadas, tienen sus chats de Whatsapp, ay, obvio, ustedes cómo creen que me entero de todo, ay, no, este, dice por acá, plot twist, Chirimoya, acaba con la custodia de los niños, este, Nana y la primera esposa son socias para entablar, para entambar a Feroz, dice por acá, somos una cuando nos conviene, es broma, sí, ahora sí, para las barrigas y trapeadas, no, no, fueron felices y Wita, no, este, mañana haciéndole compañía a Just Top, ay, no, ay, no, no se cree que sea ella, y tú lo sabes, este, las pruebas están, ya más evidencia, no puedo mostrar, dice, dice, ya escucharon, lo confirmó Wita, no sale como lorito, hablar por hablar, buenas noches, la abuelita en el chisme, ay, hola, Zenaida, ¿cómo estás? mañana irán, Wita, hipnotizó a su team, para decir que sí, es la primera esposa, alerta, alerta, Wita y Feliz, y le fueron a ser compañía a Just Top, ay, no, por acosadoras, la barrida y trapeada de la señora, pues sí, pero pues es lo que sucedió, y también no vamos a tapar el sol con un dedo, o sea, esto sucedió, además está público, aunque no estuviera público, lo hubiera dicho, ¿no? pero está público y sucedió, menciona la glorífica a Cris, que descubrió desde el video de viaje de Nana, donde se dirigía, ay, claro, ahorita vamos para allá, ya, ya voy, ya voy, ya vamos cambiando de tema, dice, chicas, voy a inyectar suero, sí, está bien, perfecto, dice, sí, la chismoya se queda con los niños, esos niños saldrían ganando, porque con el padre o la madre, no dan pie con bola, mañana, Wita y el team se unieron a Nana, este, pues es que, este, van a decir que la vio en la bola de cristal, y bueno, este, la primera esposa está al tanto de que Nana expuso sus conversaciones privadas, yo creo que hasta ayer no, pero ya a este punto, sí, sí deberá de estar, este, al tanto, o ya se lo hicimos saber, indirectamente, una franera que, que, diga, Wita y Nana se aman, bien, Wita, eso habla mucho de que eres íntegra, pues es que, es lo que les digo, o sea, pues esto sucedió, ¿no? Decimos las verdad, aunque no nos favorezca, ni modo, no somos mentirosas, exactamente, aunque no nos favorezca, decimos lo que está pasando, lo que es, y es parte también de lo que ha sucedido en estos últimos meses, a veces las pruebas, pues favorecen a Nana, y tal cual lo hemos dicho, si las pruebas favorecen a Feroz, también lo decimos, aunque, aunque estemos más sesgadas a un lado o al otro, pues al final son las pruebas, y en este caso, bueno, pues la prueba está aquí, está pública, y también, no soy como, ay, voy a quedar mal, voy a borrar el comentario, pues ya, ni modo, lo hicimos, aprendimos la lección, no va a volver a suceder, y pues, este, ni modo, ¿no? Así pasó, así se aprende, y no, de mi lado, queda cerrado el tema, y yo no la volveré a buscar de manera privada, si ella quiere venir a comentar algo, pues que lo comente, el canal está abierto para todos, y pues ya, o sea, simple y sencillamente, esto pasó, se aprende la situación, y pues ya, de paso te ríes, ya, ¿qué haces? ¿no? Este, ah, hola, no dejo reírme con lo que dices, hoy sueño con la telenovela de Nana, yo diciéndole a la primera esposa, Tim, ¿cuál Tim? Wita, ¿qué Wita? Ni las topo, yo ni las conozco, ya sé, eh, todo el Tim con camisetas de free Wita, free Felicity, cuando las arrestan por chismosa, jajajaja, ay, no, eh, dice por acá, Jalihop, por favor, se van a las mañaneras, a abogar por nosotras, exacto, ahí las quiero a todas, este, poniendo el hashtag, free Wita, free Felicity, jajajaja, es, Felicity, es que Nana lo hizo para levantar el canal, sí, la verdad es que sí, y aquí también es otra de las cosas que, que aprendimos, en no caer en juegos, no caer en juegos y manipulaciones, ya lo teníamos aprendido, pero, ay, nos agarró, nos agarró, ni modo, ya, ya, ya que le hacemos, ¿no? aprendemos de la lección, dice Wita, llegando a Milag, Milag 156, muchísimas gracias, yo me ofrezco de testigo para el juicio de Wita y Felicity, jajaja, me han hecho yo, gracias a la trapeada de Chiri, a Wita y Felicity, es como ver a una mamá regañando a sus dos niños, por pedir muchos dulces, ay, ya sé, ya no tenía que tocar, eventualmente tenía que tocar, jajaja, este, dice, tendrá sus razones, pero Nana creyéndose con la verdad absoluta, vieron el video de hoy, de viaje, Luisito se puso a temblar, pero de risa, ay, yo no lo vi, la verdad es que les tengo que ser sincera, no lo vi, no lo alcancé a ver, y lo único que sí vi, es todo lo que estuvieron posteando en el team, y ahorita ya vamos a platicarlo, porque, pues sí, la verdad es que, el team, como siempre, pues tuvo razón, lo tengo que decir, porque si no, reviento, ya lo saben, este, yo buscaré a hablo, para que os apoye, de youtuber a youtuber, solidaridad entre compañeros de profesión, este, estoy confundida, era o no era, sí, sí, es ella, este, tanto la que comentó con Nana, como la que comentó ayer con nosotros, tampoco he visto el video de Nana, no, no lo he visto, pero bueno, todo, no lo he visto,